Y le comento que ANDA instaló cuatro nuevos tanques de almacenamiento de agua potable, dos en la colonia La Cima, en Tonacatepeque, y dos más en la colonia Santa María de San Martín. Cada uno de estos tanques tiene capacidad para 10.000 litros de agua potable, con el propósito de abastecer hasta 100 familias con cada tanque. Con estas nuevas instalaciones, ANDA ya puso al servicio de la población 48 de los 50 tanques programados en el plan de emergencia. El tanque lo instalamos para un número determinado de familias. No quiere decir que porque el tanque quedó de una familia más cerca es solo para esa, o porque quedó en un pasaje es solo para el pasaje, no. La idea es abastecer a todos los sectores, y ahí en el tanque es para todos, porque el agua que traemos es para todos y tratamos de que, por eso estarlos llenando y refiliando constantemente para que no haya discusión, y hacemos un llamado a la Junta Directiva para que ellos sean los promotores, decir a la gente la forma en que tienen que agarrar el agua y que no hayan discusiones o pleitos. Hasta la fecha no hemos tenido ningún problema.